¡Ja, ja! La real cura me la da a mí el tipo, que llega a la casa y toca la puerta. Le abro un señor y le dice el que llegó. Compadre, he venido donde usted, porque he caído en desgracia, mi compadre. Lo he perdido todo, le dice el compadre. Pero, ¿cómo así, mi compadre? Si usted era un hombre con tantos bienes, con tanto dinero, ¿qué pasó? Le dice el otro. Sí, mi compadre, pero ya no tengo nada. Usted ha escuchado el cuento del hombre más pobre del mundo, compadre. Le contesta el compadre. Pero, ¿cuál, compadre? ¿El que vivía abajo de un puente? Le dice, ese mismo, compadre, que solo comía carne cuando se mordía la lengua. Compadre, no juegue, tanto así, dice el compadre. Ah, pero es que usted no me cree, compadre. Mire para acá, le enseña la lengua y le falta la mitad. Mire, compadre, ya me he comido la mitad de la lengua, para que usted vea si estoy en mala o no. Le dice el compadre. Ay, mi compadrito, hay que hacer algo por usted rápido. Le contesta el que llegó. Compadre, yo vine para que usted me dé la mano, pero no quiero que me preste dinero ni que me ayude con algo dándome. Usted sabe que yo soy un hombre de trabajo, así que póngame a hacer algo, compadre, para yo ganármelo. Le dice el compadre. Bueno, compadre, mire, yo tengo una vaca, la cual ordeño yo solo, para hacer queso. Pero esa vaca la tengo yo como un funcionario del gobierno. Pero, ¿cómo así, compadre? Le dice el compadre. Sí, esa vaca es sagrada, mi compadrito. Nadie me la toca. Y entonces, compadre, le contesta. Nada, nada, usted, mi querido compadre, yo le voy a permitir que usted me lo ordeñe. Y así se gana el dinero que necesita, mi compadrito. Bueno, a la mañana siguiente, el compadre se dirige a donde se encuentra la vaca para ordeñarla. Se sienta y cuando quiere empezar a hacer trabajo, la vaca comienza a mover la pata y, ¡pam!, tumba la cubeta. Dice el compadre, si me pongo a ordeñar la vaca con esa pata suelta, de seguro que me va a tumbar la leche y el trabajo se va a ver afectado. Se para y mira para todos lados y por ningún lado encuentra una soga. Entonces dice, bueno, déjame quitarme la correa y así amarrarle la pata con ella, para que no me vaya a dañar el trabajo. Cuando se quita la correa, automáticamente se le cae el pantalón, porque son esos pantalones que uno compra a medio uso y parece que el antiguo dueño se alimentaba mejor que uno y siempre le quedan anchos. En ese mismo instante entra el compadre y le pregunta muy sorprendido, Compadre, pero yo le dije que esa vaca era sagrada, ¿cómo usted me hace eso? Le dice el otro, Bueno compadre, si le digo que me quité la correa para amarrarle la pata a la vaca y por eso el pantalón se me cayó, usted no me va a creer. Y si me niego que me bajé el pantalón para gozar con la vaca suya, tampoco me lo va a creer. Así que, crea lo que usted quiera compadre.